¿Es posible en Sao pasar a 5 metros de Kirito sin que el autor automáticamente las enamore del prota? Yo soy Silver y ve sacando las papitas, la bebida y ponte cómodo porque aquí vamos a hablar de lo que creíste que era imposible o muy difícil en Zorado Online. Si estás buscando contenido de Sao, primero te presento a StrongCraft, donde podrás encontrar contenido de Sao y de distintos animes. ¡Ojo con eso! Y también si eres fan de Sao y te interesa ver el anime, el manga, las novelas, los openings, soundtrack o jugar algún juego de Sao, entonces te recomiendo el blog de Nación Sao y también su página de Facebook. Allí encontrarás todo lo que necesitas, incluyendo el RPG clásico Night of Underworld creado por Nación Sao. Así que, ¿qué mejor? Te dejo el link de Facebook de StrongCraft de Nación Sao y también su blog en la descripción de este video. Bueno, como dije, en Sao es muy difícil que esto no ocurra y esto se debe al tremendo amor incondicional que tiene Reki Kawahara por Kirito-kun. Amor que ya sabemos tiende a exagerar a veces y que tiene como desenlace que quizá 8 de cada 10 minas que pasen por al lado de Maluma-kun se unan al club de las 4 babies. Así que aquí vamos a hablar de las 5 que se salvaron de esto. Pueden ser más, pueden ser menos, pero elegí a estas 5 para este video. Fanatio en su momento era uno de los personajes más interesantes de Sao. Lamentablemente luego de su pelea con Kirito casi no se le dio profundidad. Ahora bien, yendo al tema principal de este video, Fanatio fue capaz de mantener sus calzones intactos ante la presencia de Kirito-kun. Sí, suena terrible si lo digo de esa forma, pero es eso. En Sao, Mina que pasa a 2 metros de Kirito, Mina que se tropieza con sus propios calzones. Sin embargo, Fanatio se salvó y en gran medida fue porque ella ya estaba enamorada de Bercouli. Y sí, así es. En el anime esto se lo pasan por las nalgas, pero ella en la novela dice explícitamente que hay alguien a quien ha estado esperando por décadas. Y obviamente ese alguien era Bercouli. Por cierto, si quieres saber más detalles sobre lo que te acabo de mencionar, te dejo el novela vs anime que hice de Fanatio vs Kirito que se divide en dos videos y donde te comento esa pelea en profundidad. Así como jugando, el link está arriba a la derecha de tu pantalla. Pero bueno, en Alicization Invading, o en lo que en el anime sería el episodio 5 de World of Underworld, Fanatio le habla a Alice y le pregunta dónde está Kirito-kun porque quiere verlo. Aquí como parte de broma, Fanatio le dice a Alice que se ofendió porque en su pelea con el prota, él prácticamente no se deslumbró con su belleza. Así que ahora quizá utilizará otro método contra él. Ahora, ¿esto quiere decir que está llenando un formulario de solicitud para ser miembro VIP del Are... no? Esto solo es una broma y ya está. A ella no le interesa el prota de esa forma, como mucho lo ve y lo respeta como un tremendo espadachín, pero... solo eso. Siguiente punto. Che, también Terity Knight, mujer favorita de todas, es así. Ahora, volviendo al tema, menos mal Reki no le secó las neuronas y la enamoró de Kirito-kun. Y hay que decir que en gran parte esto es porque la guerra no coincidieron en ningún momento. Pero también es porque ya todos sabemos que ella se enamoró del prota de Shonen. Así que aquí no hay mucho más que decir. Avancemos. ¡Ay, dice las cosas que te hacen en los juegos, por el amor de Dios! Ya sabemos que una peli roja en un anime por sí sola es un fanservice. Así que era inevitable que le pasara esto en los juegos de Sao. Ahora bien, por más que en el juego se caiga detrás de encima del prota, ya sabemos que Tizen no se enamoró de Kirito porque obviamente se enamoró del Kirito 2.0 versión caucásico. Es obvio. Personalmente creo que esa es otra de las relaciones de Sao con menor construcción de toda la franquicia. Pero ahí está. Seguramente le voy a hacer un video en unos 4.500 años más. Pero, volviendo al tema, Tizen no se enamoró de Kirito tampoco. De hecho, jamás siquiera se narra que se ruborice por el prota. Seguramente le tenía cariño y respeto por el tiempo en el que se conocieron en la academia. Pero solamente eso. ¿Qué pasó, Silver? ¿Te volviste loco? Si esta mina fue una de las fundadoras del apodo Malumakun, ya que fue una de las que se armó el team Las 4 Babies en esa noche llena de doujinshi. Pero bueno, con Lina pasa algo bien recurrente en esta franquicia. Y es que en Sao hay cuatro tipos de mujeres. Primero, está la mamá del prota. Que sí, ni Reki llegaría tan lejos. ¿Por qué? No estamos en el isekai raro ese de la mamá con ventajas. What the fuck. Segundo, la que se enamora del prota. Que es prácticamente el modelo por default de las minas en Sao. What the fuck. Tercero, la que no se enamora del prota. Que son básicamente seres de luz que casi no existen, viejo. Y cuarto, la que el autor enamora del prota porque así vendemos más la novela o el anime. Que son como Lina, viejo. Y es que por más que la veamos ahí metida en el team Baby 4, objetivamente Lina no se enamora ni le interesa a Kirito de esa forma. Sí, ella se preocupa por él en su pelea contra Levantein. Sí, ella se metió en la tienda a competir con Asuna, la Saber y la Loli que solo Dios sabe que hacía esa Loli ahí. Pero bueno, objetivamente, por cómo se narra al personaje, ella no tiene ningún interés amoroso en Kirito. Y si en algún momento te da esa impresión, más que Lina eso es Reki Kawahara metiendo la mina con calzador en el harem. Así es, y créanme que en Sao esto se hace más de una vez. Otro ejemplo de esto es ese abracito raro con Cardinal, que sí, justifiquenlo con que la mina estuvo cientos de años esperando comprender el calor humano y todo lo que quieran. Pero yo creo que a estas alturas ya todos sabemos que un abracito entre Maluma Kun y una mina no es porque sí o no es inocente. Así que bueno, con Lina pasa lo mismo. Ella no tiene nada que hacer ahí. Literalmente, por la forma en la que se narra al personaje, ella ve a Kirito como alguien menor que ella. Es decir, como a un aprendiz, a quien le tomó cariño y a quien admiró por el potencial que tenía. Nada más. Ustedes no se imaginan lo raro que es hablar de una mina que es igualita a Asuna y que no se enamoró de Kirito. WTF Y sí, por suerte, Kinela no solo no se enamoró de Kirito, sino que en ningún momento le interesó el prota de esa forma. De hecho, objetivamente, al único hombre que Kinela al menos consideró como alguien para ojo, siquiera conversar, era Berkuli. El resto eran hormigas y listo. WTF Ahora bien, Kinela sí se interesó por Kirito, pero de otra forma. Y aquí les voy a explicar cómo se divide en tres partes. Primero, antes de la pelea, Kinela se interesó en Kirito debido a que en el sistema aparecía como una unidad no identificada o irregular. Y es que al principio, Kinela pensó que Kirito era hijo de un matrimonio irregular en Underworld. Pero luego rápidamente llegó a la conclusión de que Kirito era uno de los humanos del otro mundo. Recordemos que en este punto de la historia, Kinela ya había hecho contacto con Yanai, por lo que había confirmado que existía otro mundo. Además, lo que más llamó la atención de Kinela fue la influencia que parecía tener Kirito, un humano de otro mundo, en Yujiu y Alice. Segundo, durante la pelea, que ojo, si quieres más detalles de esta pelea te dejo el novela vs anime que hice de Kirito vs Kinela arriba a la derecha de tu pantalla, así como jugando. Pero bueno, durante la pelea Kinela comienza a interesarse en las expresiones de Kirito, es decir, Kinela dice que al ser de otro mundo parece ser capaz de expresar otras emociones. Así que aquí, su mayor interés es masacrarlo tanto como pueda, literalmente. Y si viejo, mientras la petición de otras minas en SAO es ¡sálvame Kirito-kun! Aquí Kinela lo único que le pedía era que soportara más para seguir masacrándolo, what the fuck. Pero bueno, y tercero, el único rasgo de interés que Kinela muestra hacia el prota es su curiosidad hacia su resistencia y posteriormente solamente lo ve como una amenaza a la que debe asesinar lo más rápido que pueda. Y sí, eso es todo. Ya he comentado que eso del final de War of Underworld es muy cuestionable, que personalmente creo que tiene cierto grado de interpretación, pero que objetivamente puede ser más algo que Reki se sacó de la manga que otra cosa. Pero bueno, así concluyo que ninguna de estas cinco objetivamente se enamoró de Kirito ni por asomo, viejo. Como dije antes, pueden ser más, pueden ser menos, pero quise elegir a estas cinco mujeres para este video. ¡Ah! ¿Creyeron que me había olvidado de Yuki? No, imposible, viejo. No voy a hacer más que una mención para Yuki en este video, ya que quiero hablar de ella en profundidad y seguramente voy a repetir esto. Pero menos mal que Yuki no se enamoró de Kirito. Y sí, por si quedaban dudas, en ningún momento ni en el anime, ni en la novela, ni en nada viejo, se narra que Yuki sintiera algún tipo de atracción por el prota. Así que muy bien por Reki, no se equivocó con esto y esa es una de las grandes razones por las que Yuki funciona. Recuerda que estamos cada dos o tres semanas con los resúmenes de la novela ligera de Sao Progressive en el canal, así que atentos a eso. Gracias como siempre y te espero en el próximo video. Si te gustó este video, dale like, que con eso me ayudas muchísimo. Suscríbete si no estás suscrito, únete al Discord del canal, sígueme en las redes sociales como Twitter y Facebook. Y solamente me queda decir gracias, pero de verdad un millón de gracias por ver este video.